Ay, ay, qué Y fue justo 10 minutos después de que hicieron las nuevas reglas de Twitch ¿Es en serio? ¿Y hay clip? Hablas como Becky G Yeah 12.001 Creo que no se puede Quítale Terry que salga el mío No se puede quitar O sea, alguien tiene que fuerzas quitarlo ¿Tienes puesto un cosplay? Ajá, mira Sí ¿Por qué? ¿Por qué ya no se pasa? Loyola, no tengo idea De lo que estoy diciendo Estoy diciendo que necesito más chicas ¿A qué carrera te quieres cambiar, hermosa? Me quiero cambiar a artes escénicas Porque me gusta actuar Ojalá que sí B-A-N-A-N-A-N Larchinos Hola, ahorita estoy jugando Muchas gracias, Larchinos Con subs yo creo que no tengo ni idea La verdad, estoy muy finera Finera, finera, finera Siempre me pasa todo Ya, por fanita Juevón Juevón Muérete, cabrón Ándale Me estás persiguiendo Pues a la cola Mueve las personas Que me persiguen en la vida Mis tres son Me ponen de muy malas Me estresan un buenita Me salvó esa arma Trolleado A la madre Nos acabo de trollear Te odio, pero a la vez te amo Ya Miren, qué horrible Me estresé mucho Pues imagínense Que te pase esto en la vida real Que te persiga un güey con arma Y que tú no puedas hacer nada Todo lo que pasa Dicen Me dan ganas de abrazarte Y matarte a la vez Ok, what the fuck Vientos Mmm Qué estrés Qué horrible O sea, era la peor cosa Que te puede pasar Nice ¿Alguien me quiere romper o qué? Ah, no Ay, güey Qué sad Besos a todos tus subs Gracias, mala vez Qué lindo Dicen No importan las circunstancias En las que siempre estés Se ves linda Ari, ¿cuándo se arma la carnita? ¿Sabe? Se imaginan una carnita con subs ¿Cómo sería? Se imaginan que le caigo mal Dicen incomodando a gente Viva México Ok, ahí ya tengo Ari, con maquillaje Sí, el maquillaje Vuelta es hermosa Muchas gracias Trabajamos a los bebés Dicen A ver No sé si llevarme Esto Sí, así me voy Es que de hecho está Bueno, no sé Me lo voy a llevar Dicen Has venido a Guanajuato, México A Guanajuato, México No, nunca Creo que no Incomodando a gente ¿Para cuándo? Hay que armar uno Pero chido Es que necesito tener las preguntas Desde antes Las voy a buscar Y luego cuando las tenga preparadas Le damos Muchas gracias a todas las personas Que se están suscribiendo A Maxi Muchas gracias en serio Por esa suscripción Bienvenido a la Slot Squad Espero que te la pases súper bien Súpericos Tachas Ay, ay Ay, qué rico Me volvió a bajar, neta Es que no encontré Los tipos de estos Estás muy llena Me sentí como cansada Raro Como que me faltó el aire Saltan todos con su altura Ahí sí Vuelve a casa Eres mi chaparra Ay, el alto Yo también eres mi chaparra Chompa-lompa Augusto Club Augusto Club Más bien escuché gente Hi there Hi there Augusto Club Augusto Club Hemos matado Un camper Bueno, es que también Le tomabas fotos Con cada garrocha Le tomabas fotos Con cada garrocha ¿Qué significa garrocha? Hay loot Junto A loot Entonces eso quiere decir Que alguien intentó ir Lo mataron Y eso pasó ¿O no creen? Chompa-lompa Chat moving so fast No, I will not hide I'm gay Necesito ese loot Ya me dieron Tengo la curiosidad De qué pasa Si hago Esto Pensé que se quitara Completo Me he sentido Uy, ahí hay alguien Ese debe de ser El que me estaba Intentando dar Uy, ¿qué morro? Hola, ¿qué tal? Hola, Belen ¿Qué es hermosa? Ay, bueno No me cae Tu sonrisa está hermosa Muchas gracias Te agradezco mucho Me llegas a la barbilla Neto Se ve mi paradero Oh, Dios santo Queda ese otro Y otro No, queda ese Y otro ¿Saben cuál es esa bronca? El otro tiene misil Teledirigido So So Si tiene misil teledirigido Él las tiene que ganar Si le estoy muy honesta Muy, muy honesta Siento que eso Siento que eso Es casi Insta Les dije No sé si sabe Lo sabe Está muy cabrón esto No pues Aquí a que se le acaben Literal Porque en eso no hay otra O sea, no hay otra Aquí a que se le acaben Va a estar muy cañón Está muy cañón No te encierres Está muy cabrón Está muy, muy cabrón Necesito investigar Ok Él tiene que venir igual Tiene que estar por acá Men What? Sinti que lo vi ¡Qué morro! ¡Campé, ruabón! ¿Se le habrán acabado ya? ¿Se le habrán acabado ya? Guau, me quedé sin balas Yo creo que se le acabaron Sinti Ok, otra Me está temblando La manirri Ok, ahí va otra Ahí lo volví a dar yo Guau, es demasiado camper El wey, eh O sea, yo mínimo Me estoy moviendo Qué huevo Bueno, acá lo venga Entonces What? No veo Es demasiado camper Demasiado Pues bueno Yo no me estreso No 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 Pues es que eso está bien chido, ¿no? O sea Construye escaleras Está muy cabrón No puedo Ok Huevo, no Está muy campeado El vato Lástima Es que a mí la verdad No me gustaría ganar De que campeando Qué hueva No sé Dicen Dicen ¡Gracias!